bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos un nuevo review acerca de los nfts del exchange binance vamos a ver cómo funciona el marketplace y también vamos a abrir unas mystery box que adquirimos hace unos días las estábamos guardando para poder abrirlas en directo y poder mostrar a toda la comunidad cómo funciona el tema de las mystery box como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes una pestaña acerca de todo lo que nos ofrece el exchange binance también tienes un vídeo de cómo crear tu cuenta paso a paso te lo dejaré por aquí arriba también tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo con el cual si te registras tendrás un 20% de descuento en las comisiones de por vida bien si vamos al exchange binance en la pestaña superior aquí arriba tenemos la pestaña de nfts clicamos aquí y nos lleva directamente al marketplace a grandes rasgos dentro del marketplace podemos encontrar en la parte superior tenemos la pestaña de mercado también tenemos las cajas misteriosas que vamos a ver a continuación y el centro de usuarios donde tenemos nuestra billetera con todos los nfts que hayamos comprado o vendido etcétera un poco más abajo tenemos las tendencias con los nfts más exclusivos son los más escasos de distintas colecciones y puedes ver también los precios por los cuales se están vendiendo por ejemplo tenemos el del ceo de binance mrcz punks que se está vendiendo por 23.50 bnb seguimos haciendo un poco de scroll y en la parte inferior tenemos aquí la selección de hoy con otros proyectos otros nfts y un poquito más abajo también tenemos una guía de usuario completa en la cual vamos a poder despejar cualquier duda que nos pueda surgir acerca del marketplace te animo a que la revises tienes también un vídeo tutorial en el cual te explican de forma detallada cómo funciona aunque lo vamos a ver a grandes rasgos y realmente no es complicado pero te animo sobre todo a que leas esta información porque te puede ayudar a aclarar cualquier duda en concreto sí que me gustaría destacar estos cuatro puntos que tenemos aquí para poder empezar a utilizar el marketplace comprar o vender cualquier nft nos dice si eres nuevo en binance puedes empezar a operar siguiendo estos cuatro sencillos y rápidos pasos paso 1 registrate para crear una cuenta en binance recuerda que tienes el enlace abajo en la descripción del vídeo paso 2 completa tu verificación es decir el kic paso 3 deposita o compra criptomonedas y el paso 4 último paso a trading con nft en el mercado de nft de binance un poquito más abajo también tenemos las preguntas frecuentes esto es aconsejable leerlo siempre y hay un punto que me gustaría destacar que es el número 3 y la pregunta es pueden los usuarios depositar y retirar nfts en el mercado de binance y nos dice que actualmente no ofrecen la opción de depósito o retiro de nft pero no obstante están trabajando para el desarrollo de todas estas funciones y muy pronto estarán disponibles es muy probable que podamos interactuar o interoperar dentro de otras cadenas de bloque o por lo menos en la binance smart chain ya que tenemos bakery swap también tenemos el exchange pancake swap y otros que tienen su marketplace de nfts y seguramente podremos cruzarlos podremos actuar dentro de distintas plataformas como también videojuegos etcétera iremos actualizando cualquier novedad y cualquier actualización que consideramos importante si no quieres perderte nada de esta información te animo a que te dejes un buen like y que te suscribas es completamente gratis y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido si volvemos al marketplace tenemos aquí arriba la pestaña de mercado clicamos aquí y vamos a ver qué nos ofrece este mercado de nfts tenemos como ya hemos dicho distintas categorías distintas colecciones creadores de contenido etcétera aquí arriba tenemos todas las pestañas tenemos premium cajas misteriosas arte deportes entretenimiento juegos coleccionables tenemos también un pequeño filtrador para buscar por ejemplo el precio más bajo más alto también lo más antiguo más reciente etcétera actualmente estamos en la pestaña de todo nos está mostrando todos los nfts que hay dentro del marketplace pero por ejemplo si vamos a juegos podríamos ver todos los que nos muestre de distintos juegos y podríamos filtrarlo por ejemplo para que sea de bajo a alto y poder ver cuáles son los más baratitos los más económicos podríamos comprar uno de ellos vamos a hacer la prueba y en este caso nos costaría 10 bus de la criptomoneda estable del exchange binance son 10 dólares en este caso es una subasta que termina en tres días 11 horas y 9 minutos y podríamos hacer una puja le daríamos a hacer una oferta y a continuación introduciríamos cuál es el importe que queremos pagar por esta pieza de nft en este caso la criptomoneda es busd pero tenemos tres opciones para poder comprar o vender nfts dentro del marketplace la primera de ellas es el bnb la criptomoneda nativa del exchange binance la segunda es busd y por último tenemos también ethereum de momento tenemos únicamente estas tres criptomonedas pero es muy probable que próximamente vayan añadiendo más criptomonedas para poder comprar o vender y hacer trading con los nfts si vamos a la pestaña de cajas misteriosas que es la que nos interesa vamos a abrir las que nosotros tenemos pero antes vamos a ver cuáles son los eventos o las próximas ventas que se van a realizar en los próximos días por ejemplo tenemos la primera de ellas jim thompson elephant die nft que el inicio de la venta empieza en 17 horas y 43 minutos a la fecha de grabación de este vídeo si quisiéramos obtener más información acerca de esta colección de nfts simplemente clicamos en ella y nos mostrará toda la información empezando por cuánto vale cada mystery box de este proyecto que son 20 busd generalmente casi todos estos proyectos suelen costar lo mismo también tenemos la cuenta atrás cuánto tiempo queda para poder adquirirlas cabe destacar que normalmente estas ventas siempre acaban agotándose en cuestión de minutos hay muchísima demanda por los nfts y si te interesa alguno de estos proyectos te animo a que estés justamente cuando finalice el tiempo porque en pocos minutos como digo finalizan las existencias y no puedes adquirir ninguna de estas cajas a veces es difícil estar a la hora exacta por nuestra residencia en distintos países y demás pero si hay alguno que en especial te interese te animo a que estés despierto justamente cuando sea porque si no lo compras en este momento te tocará comprarlo en el mercado secundario en el market que hemos visto aquí en el mercado y es muy probable que lo tengas que comprar a un precio un poco más elevado o incluso bastante más elevado en la parte inferior tendrás la descripción de la colección de los nfts podrás ver qué número hay total de nfts las rarezas etcétera también vas a poder ver quién son los creadores y tendrás toda la información si es un juego acerca del artista etcétera etcétera además de esta colección tienes muchas otras dentro de la pestaña de cajas misteriosas las que están por venir las que ya han finalizado tenemos distintos juegos blockchain etcétera nosotros tenemos cuatro packs de mighty jacks y los vamos a abrir a continuación pero como puedes ver hay distintos que ya han finalizado en especial tenemos aquí el del juego alice que seguramente saldrá a principios de 2022 tenemos también mobox me mola mucho los emoticonos estos que tienen parece que sea bob esponja y otros proyectos que ya han finalizado y que podríamos comprar en el mercado secundario evidentemente a unos precios más elevados bien y si pasamos ya a ver nuestro centro de usuarios que es nuestra billetera de nfts dentro del marketplace tenemos estas tres opciones nfts cajas misteriosas y criptomonedas en la primera de ellas podríamos observar todos los artículos todos los nfts que tengamos de distintas colecciones en este caso yo no tengo ninguno porque tengo las cajas misteriosas que están por abrir por otro lado también tenemos las criptomonedas con las cuales podemos comprar o vender los nfts y tenemos bnb ethereum y busd como ya hemos comentado anteriormente volvemos a la pestaña de cajas misteriosas y nosotros tenemos cuatro cajas de esta colección que hemos visto anteriormente un poco más abajo tenemos la descripción del producto y acerca del artista volvemos a clicar en la descripción del producto y aquí hay algo realmente muy importante y a tener en cuenta empezando de izquierda a derecha tenemos aquí el nombre de cada uno de los nfts tenemos la cantidad emitida son 168 390 600 etcétera y la clasificación aquí tenemos las distintas rarezas empezando por n y acabando por ssr n significa normal tenemos también la r que es raro sr súper raro y ssr súper súper raro y aquí tenemos por último la probabilidad de que nos toque cada uno de estos nfts evidentemente cuanto más raro y escaso sea el nft tendremos una probabilidad menor de que nos toque uno de estos que generalmente se pueden revender por unos precios más elevados realmente como acabas de ver no es complejo el tema de los nfts de binance yo creo que es bastante fácil de todos modos si tienes cualquier duda sugerencia o cualquier inquietud la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como también en el canal y grupo de telegram que encontrarás en la descripción del vídeo en los cuales vamos dando soporte a todas las plataformas que seguimos en satoshi factory somos bastante comunidad nos vamos ayudando unos a otros para poder resolver cualquier duda que nos pueda surgir y bien sin más vamos a ir ya a abrir los nfts vamos a clicar y aquí nos pregunta cuántos queremos abrir nosotros tenemos cuatro podríamos abrirlos de uno en uno o directamente añadir el número que queremos y abrirlos todos a la vez en este caso los vamos a hacer todo a la vez le damos a abrir y vamos a ver si tenemos suerte el primero de ellos es un raro no está mal el segundo uno normal tercero uno normal y el cuarto uno normal esto es completamente aleatorio puede que tengamos más suerte nos toque un súper raro un súper súper raro no lo sabemos en cualquier caso es completamente probabilidades así que si te interesa cualquier proyecto de nft ya sabes dónde tienes que ir para poder adquirir los mystery box que realmente te pueden dar sorpresitas muy interesantes a continuación podríamos ir a mis colecciones y podríamos ver cuáles son los nfts que ya tenemos para ello tendríamos que clicar sobre cajas misteriosas y aquí dentro tenemos los abiertos debemos seleccionar esta casilla y aquí tenemos nuestros nfts podemos ver que el más curioso que tenemos es el raro vamos a ver cuáles son sus características y podemos ver qué es el raro lo tenemos aquí es este de aquí hay un total de 600 y podríamos venderlo si quisiéramos sin ningún tipo de problema le daríamos a listar nft y en esta opción podríamos decidir si lo queremos hacer en una puja lo queremos poner un precio fijo qué criptomoneda queremos recibir a cambio de esta venta etcétera todo esto lo mostraremos en próximos vídeos para explicar cómo puedes realizar tanto una puja como una venta directa de momento este vídeo lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información si es así te animo muchísimo a que te dejes un buen like que te suscribas al canal no te cuesta nada es completamente gratis y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último estamos realizando un sorteo mensual en el cual regalamos 50 dogecoins para participar es súper fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre el marketplace de nfts de binance y al final tu elección de billetera de dogecoin al final de mes realizaremos el sorteo y repartiremos estos dogecoin además de esto también estamos sorteando lo vamos a repartir el próximo lunes día 16 de agosto un pack de 5 nfts del juego monster chain tienes el vídeo en el canal y para participar también es muy fácil debes seguirnos tanto en youtube como en instagram y dejarte un comentario con tu dirección de billetera de wax dentro del vídeo de monster chain espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto